Es mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer fumándola vi pasar, la vi pasar. Fue asustada, fue la perfume de mujer, sobre la cama, sobre los mares, un viejo amigo y un querés a sus espaldas. No, no puedo creer que estaba en ese lugar como si alguna vez un príncipe no fuera a buscar, de ayer fumándola vi pasar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar un príncipe no fuera a buscar y arreglar. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien Impresionante cómo está esta noche lleno de gente que amamos, que queremos Esta la cantamos entre todos Siempre el calor te pone a mi piel en mi cuerpo otra vez Estrella en tu casa, te enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Más que mi sueño sea una verdad Dame tu alma a morir a ser igual Llévame al mundo donde pueda soñar Tengo que saber si es verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una pasión Tengo que saber si es verdad, que en algún lado estás Solo el amor que tú te das, me ayudará Al amanecer, tu imagen se va, misteriosa mujer Tengo que saber si es verdad, que en algún lado estás Tengo que saber si es verdad, que en algún lado estás Tengo que saber si es verdad, que en algún lado estás Tengo que saber si es verdad, que en algún lado estás Tengo que ver si demigracias elo a tanta degrees Tengo que saber si es verdad, que en algún lado estás Tengo que saber si es verdad, que en ese sentido Corazón, Señor, dame un lugar En aquel camino, por el que va Debo saber si es verdad, en algún lado está Voy a buscar una señal, una pasión Debo saber si es verdad, en algún lado está Solo el amor que tú te das, te amas a dar Voy a buscar una señal, una pasión Debo saber si es verdad, en algún lado está Voy a buscar una señal, una pasión Debo saber si es verdad, en algún lado está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Ay, menos mal! ¡Bueno! ¿Vamos a ver cómo sale este tema? ¡Gracias! 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 ¡Vamos con una que podemos cantar todos! ¡Y de golfa! ¡Aplausos para el fan! ¡Estás muy lejos, corazón! ¡Estás muy lejos! ¡Ay, Dios! Acá declaraciones de amor no, por favor. Se los piden. ¡Gracias! ¡Permina! ¡Aplausos para elizing! ¡Fuimos los soldados a la humanidad! ¡Por amessen mi cielo! Y ahora en todo mi libertad Y ahora qué quiero pensar En volver a ser Ese territorio Dice Si te caes en la ciudad Y en el centro de la estatua Desde aquí para hoy Desde aquí para hoy ¡Mira, cumplió! ¡Mira, cumplió! Y ahora todo mi libertad Y ahora qué quiero pensar En volver a ser Ese territorio Dice Y si te caes en la ciudad ¡Mira, cumplió! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Vamos a empezar a cantar todos ahora, ¿sí o no? ¡Sí! Silvita, ¿cómo venimos allá con eso? Del parqueo. ¿Así arrancamos con los sorteos? A tu familia le cobro... ¡Triple! ¡Triple! Dale así vamos con los sorteos y no... ¡Gracias! 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 ¿Vamos? ¡Telegro! ¡Nos estamos viendo, gracias por todo! ¡Todavía no! ¡Todavía no nos vamos! ¡Todavía no nos vamos! No, 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 podemos ir porque esta noche es muy especial para nosotros ¿Querés venir conmigo a cantar algo? Dale, vení, vení Vení, vení que va a cantar algo Esta chica no sabe lo bien que canta Sí, mirá, me copia el peinado y todo porque me quiere robar el puesto No, no, esto no Vení que la veo brunuda, te vamos a matar acá ¿Cómo decirlo? Las dos brunudas te vamos a matar Vení, vení, que te queremos acá, vení, vení, acertate Te tenemos un regalito, vení Vení que te tenemos un regalito Ah, hay otra brunuda, eso, no Acá vos también, vení Bueno, esta diosa hermosa que está acá es Patricia La hermosa esposa de este señor acá, nuestro guitarrista Vení, vení, señor guitarrista Emilio Marín ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Vos decís? Bueno, pero se lo vamos a cantar igual Hoy cumpleaños Así que bueno, acá arriba del escalón estoy igual que vos, mirá, vamos Así que le vamos a cantar entre todos el feliz cumpleaños ¿Puede ser? ¿Sí o no? Y bueno, vamos Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Quedó feliz Quedo nunca feliz ¡Ay, para la brunuda que quedó cantar esta noche, mirá, acá! ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias La verdad que eligió estar con nosotros en su cumpleaños La verdad que eligió estar con nosotros en su cumpleaños ¡Ay, está cerca el ruludo! ¡Ay, le quedaron picos! ¡Vosotras! ¡Ay, vosotras! ¡Ay, vosotras! ¡Ay, Dios! ¡Nunca va a ser en tu casa! ¡No va a ser! ¡No te digo la foto! ¿Esta es la sombra? ¿Esta es? ¡Esta es la sombra! ¡Esta! ¡Esta! Bueno, ahora sí, volvemos Vamos a cantar un temita que me van a acompañar todos Vamos a hacer un tipo karaoke, ¿les parece? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Sí, pero estamos todos muy... ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Májate! 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 No puedo más que estoy caliente Quiero volar tu mente inocente Saturiré tus pensamientos Hasta poder verlo al movimiento Sé que no podrás parar Saturiré tus pensamientos Sé que el favor es para verte reaccionar Cuando pierdas el temor Algo nuevo encontrarás Quiero votar un presidente Quiero un país muy, muy diferente No aguanto más tanto dolor Esta ciudad se llena de vivas Solo yo puedo pegar y gastar No te escucharé gritar Al morderte el corazón Es que solo necesitas Un poco de satisfacción Miradame, dame un poco más Un poco de aquí Miradame, dame un poco más Un poco de aquí Miradame, dame un poco más Me verás Siento tu camino Y que ya ha pasado tanto tiempo Viviendo en silencio conmigo Arriba el sol Aquí la vida Arriba el sol Aquí la vida Una canción Arriba el sol Otr Iraq Miradame, dame un poco más En silencio conmigo Arriba el sol En silencio conmigo Miradame, dame un poco más Miradame, dame un poco más Y este me he invitado para mis amigas del mar A ver las caminas amigas Para ver también esta noche, gracias Si unes por la madrugada, yo cierro en los ojos y veo tu cara Que sonríe por mi ser el amor Si unes por la carretera, yo siento aquí dentro La emoción de haber quedado, no me voy Yo no sé si este estado es de amor Aquí cuando un mes se queda y algo en mí no se queda Oh, 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 oh Yo no comprendo nada, tantas caras dibujadas Como manchas en una pared Oh, 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 oh No sé si este me la copia Paqueando en una, una vacía Que no te da tu amor Oh, oh, oh Y tu amor, si te vuelvo a encontrar A pesar de toda verdad Siento que la vida es buena Oh, oh, oh Yo no sé si este mando de amor A pesar de toda verdad A pesar de toda verdad Siento que la vida es buena Oh, oh, oh Muchísimas gracias A ver, a ver, a ver Ahí va Ahí va Empieza con dos Termina con cero ¿20? ¡Ese no se lo volvió! ¡No te lo puedo creer! ¡Asomó! 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 ¿Sí? ¿Es? ¡Es? Ahí está ¡Ese! ¡Cuante aplauso más los ganadores! Hacémonos! Hacémoslo más Hacémoslo ¡Sí! Otro más y se va A ver a ver quién saca numeritos muy bien, ahí está la señora Escribana, Pato Escribano acá por favor que recién me entero que era apellido Pato Escribano no se va la tercera ay, ay, ay a ver empieza con 3 que levante la mano que empieza con 3 ¿quién tiene con 3? el 34, ya lo vimos 34 ¡ah, no te lo puedo creer! viene ahí 24 che, no es un vino, pero bueno no veo nada ahora quiero escuchar a todos cantar por favor, se los pido seguro yo que vivía en la ciudad yo que nací sin flores yo que luché por la libertad pero nunca la pude tener yo que vivía en la ciudad yo que moría en la ciudad yo que nací con la que estaba bien pero ahora mismo estaba todo mal hoy pasó el tiempo yo que moría en la ciudad yo que nací con la que estaba bien pero ahora mismo estaba todo mal que me acostumbro a tener yo que nací con la que estaba bien yo que nací y yo que nací con la que estaba bien Yo me educado con odios Adiós ¡AH! que odiaba a la humanidad let yo me fui con los tipos de que человек tú ni el amor y también mucho más ahora ya estoy más tranquila UAY EH Y no te tenía que estar, no te sigo sin entender, y todavía me siento un agotador Cuando el tiempo, cuando el tiempo, cuando el tiempo, cuando el tiempo Queremos de poder, y todavía me siento un agotador ¡Gracias! 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 ¿Nos vamos? ¿Todavía no? ¡Ay Dios! Bueno, nos quedamos ratito más ¿Una más? ¡Ay! ¿Se va otra? ¡Ay! A ver que saque el cumpleaños un numerito ahí 07, papá ¡Qué lindo número! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nuestro gran seguidor! ¡Qué hermosa! ¡Mirá! Miren ahí el 07 y la gente Ahí está Bueno, 07 ¿Otro? ¡Vamos! La tomo Bueno, se viene la parte más heavy del show ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Ay que no! Bueno, para mí sí ¡Gracias! 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 ¿Se venía la parte género o no? ¿Sí o no? ¡Gracias! ¿Ya cuando me empiezo a despegar es porque sí? ¡Esto recién empieza! ¡Ay! ¡Empieza con uno! ¡Termina con tres! ¡Trece! ¡Trece! ¿Qué te parece? ¿Dónde estás? ¡Oh! Muy bien, ahí. Muy bien, acá el señor, espectacular, muy bien. Señorita Pato Escribano, por favor. Doy fe, doy fe. Es la escribana, sí, de la noche. Vamos. Doy fe, doy fe. Es la escribana, sí, de la noche. Es la escribana, sí, de la noche. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!